Estápame otra cerveza El mundo en el que vivimos, es un mundo fabuloso Hay que gozar sus encantos, todo está hecho pa' nosotros Olvídense de las penas, por favor abran los ojos Las noches se me hacen cortas, cuando ando empinando el codo Placeres y más placeres, cerveza, vino y cotorro Amigos, norteño y banda, así soy feliz timoro Me gusta ser gente libre, tan libre como es el aire No me gustan los problemas, tampoco le temo a nadie Si me buscan es a toro, así me enseñó mi padre No hay que pensar en la muerte, porque se llega solita Hay que pensar en la vida, como vivirla bonita No hay que esperar el mañana, vamos a empezar ahorita Las noches se me hacen cortas, cuando ando empinando el codo Placeres y más placeres, cerveza, vino y cotorro Amigos, norteño y banda, así soy feliz timoro Amigos, norteño y banda, así serán cortas, cuando ando empinando el codo